Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al podcast de La Gema. La Gema. ¿Me escuchas, Pablo? ¿Me escuchas, Dios? ¿Me regalas un paseo de chela, Luis? Hola, a todos, bienvenidos a Gema Fantasy. Ya lo dijo José, a huevo, pero estamos aquí ya. Muchas personalidades a día de hoy presentes acá en el domicilio, en el nuevo headquarters en Ciudad de México. Voy a pasar el micrófono por todas las personalidades que tenemos presentes a día de hoy, para que se introduzcan ante el público que nos sintoniza a día de hoy. Empezando por este hermoso caballero a la izquierda extrema mía. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Daniel, conocido como Larva, por la banda. Estamos aquí, pues, en esta noche, dando la bienvenida aquí a amigos que se ha hecho alrededor de la República. Y, pues, es un chido toparlos aquí ya en la ciudad, ya que emigren de su nido. Mi caballero aquí, a la izquierda inmediata. Eh, ¿qué pedo? Es más catabaco aquí. Un saludo, es mi primer podcast que salgo, pero... Chido, chido, banda. A huevo, a mi derecha, próxima. Chaxi Faxi, man, ya me conoces. Y... Nar, aquí, cruceo. A huevo, y es el episodio número 10 del podcast. Eh, 10, ya llevamos 10 de estos. Después de un año, me acuerdo el primero que tuvimos, Adrián, si te acuerdas tú, en la casa de Jael. Pesado, pesado. Ah, acá, acá mis homies jugando media del audio que se escucha de fondo. Pueden poner un poco de música en esta bitch. Por favor, gracias. Y, bueno, saludos a todos que están viendo en el chat. Todos que están aquí, este, sintonizando. Por favor, chequen si está, chequen si está el audio bien, todo está bien. Esto lo vamos a grabar para que estén en YouTube, si lo quieren topar. Y, pues, nada. Día tranquilo. Vaya tranquilo, súbele más a ese shit, man. Este. Día tranquilo. Hoy desperté temprano. Más que nada porque tuve que recibir acá a las nuevas visitas que tuvimos aquí. En la nueva Ciudad de México. En el nuevo headquarters de la Gema Ciudad de México. A estos homies. Que fue, que fue acá a Anar, a Adrián. Adrián, este, ¿qué haces aquí? ¿Qué, qué, qué, qué haces aquí? Pues, vine acá a la ciudad a participar en la, oh, el espectador en la exposición de nuestro homie Calcomenia. Va a ser en la nación de México, en la Roma, me parece. Y, después de eso, tenemos programado el Holtes, donde va a estarse presentando el integrante del colectivo, la Fútima Chats. Ahí estaremos. Y, después de eso, pues, creo que tendremos otras transmisiones con ustedes. Y, después de eso, van a estar al pendiente de cómo transcuye esta visita de la provincia. De la provincia, ¿ok? Y, estás aquí ahora en la Shed, en la Mena Shed, en la ciudad. Bueno, ah, interesante lo que mencionaste, sí, hay unos eventos aquí en Ciudad de México que ustedes pueden sintonizar. A ver si les gusta lo que hacemos aparte de la GMA, no solo de Smash, pero antes de eso, obviamente, tenemos que hablar de lo de Smash. Permítame tomar un trago de esta brebaje que tengo en mi mano. Pero hubo eventos que pasaron antes, ¿no? O sea, este... En fin de semana hubo Genesis. Estuvo, sí, sí, estuvo, 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 chido, ¿qué te pareció, José? Tú y yo lo vimos juntos. Genesis estuvo chingón. A ver, a ver, a ver, eh... ¿Por qué estuvo chingón? Estuvo bien chido, pero me hubiera gustado que Stujay le ganara ese match a Armada. La neta, estoy muy salado y... O sea, me siento muy mal por Stujay, porque ni siquiera llegó a Top 8 y me duele mucho. Y, pues, Armada es demasiado bueno, men. Eso es tema, eso es tema. Sí, sí, se pasaba de danza tanto en Top 32 como en Top 8. Vaya, y sí, estuvo Twister de Stujay, no sobre todo porque Axe le ganó para llegar a Top 8 y ni siquiera lo vimos. O sea, vaya, estuvo fuera de stream porque acabó muy tarde. Tan tarde que hasta la distribución de español tuvo que terminar un poco antes de poder escuchar todos... Ver todos los últimos juegos, pero eso no importa. Lo que importa es que hubo la distribución de español. Y eso es muy pesado. Quiero tirar shout-out a todos los homies que estuvieron colaborando para eso. Quiero tirar un shout-out a... A Cris, a Dragón de Guadajara, a un shout-out a Mixo, a Zeta, a Darío, a Mr.L, de todos los otros Nava Gaming en Puebla. Toda la banda de Puebla que estuvo ahí colaborando para que saliera esto. Y, um... A Nival, obviamente, es más allá de español. Y a la gente que estuvo en Genesis también, obviamente, Spencer Chong, el Oxi, Crimson Blur. Crimson Blur me sigue en Twitter, ¿saben? Sí, a huevo. Este... En fin. Bueno, ah... Estuvo chido, estuvo chido. El stream creo que fue un gran paso. No solo hubo el stream en español, también hubo el stream en francés, el stream en alemán, el stream en italiano. Lo pueden checar más sobre ello en el podcast que escribimos en Smash Español ayer. Pero, mientras estaba ocurriendo eso en el norte de California... Sí, California, huevo, sí. Este... Estaba ocurriendo algo acá en la costa del Golfo de Veracruz. El Golfo de México, perdón, en Veracruz. Sí, a huevo, huevo. Y, este... Adrián, bueno, yo estoy en Veracruz ya, o sea, yo soy provinciano. Entonces, este... ¿Puedes hablar de mí y contarme un poco más de ello? ¿Qué era loco? ¿Qué era loco? Pues quiero empezar diciéndoles que las quesadillas verdaderas llevan... Este... El sábado de la semana pasada tuvimos el primer... La primera presentación de este año de las retas de la GEMA, ahí en la ciudad de Veracruz. Este... En este año toman un nuevo formato de las retas y pasan de ser, este, bisemanales a mensuales. Esto con la intención de, este... Darle más tiempo a la gente de organizarse y poder ir, ya que tenemos también contemplado a ser un poco más amigable a la gente nueva, a este bello deporte conocido como Mili. Donde tendremos un... Un bracket amateur para la gente que acaba de llegar y de la manera que sea posible, nuestros jugadores de alto nivel les darán unas... Pequillas clases de TechSkill, de lo básico, en stream, para que igual que la gente que está apenas conociendo el... El juego puedan, este, aprender un poco y todos nos enseñemos para incentivar que crezca el nivel y ya vean como lo logro Leo, pues porque un otro mexicano podría ser el mejor en el medio. Guau, guau, estuvo, estuvo pesado esa, esa, ese briefing, Adrián, muchas gracias. Eh, lo que menciona así, creo que lo que no mencionamos desde Genesis fue que de los tres eventos, tres eventos, no, cuatro eventos que hubo en las finales de Genesis el domingo, eh, tres fueron ganados por internacionales. Eh, ni siquiera Mili, vaya, desde cada momento. Vaya, sí, literalmente Estados Unidos ahorita sí se tiene los libres, no, o sea, vaya, sobre todo con todo lo que está pasando fuera de Smash, pero bueno. Ah, jajaja. Y bueno, de esos tres eventos, intuaciones que fueron ganados, obviamente, este, dobles de Mili fue ganado por los equipos suecos, los hermanos Armada y Android, eh, pero 64, Smash 64, ganado por Alvin. Ganado por Alvin de Perú, un peruano ganó, qué pesado, Perú. Qué pesado, güey, qué pesado, o sea, me hace muy interesante porque además tiene un estilo de Pikachu súper paciente y, o sea, se llevó por mucho a, a, no sé, por ejemplo, Super Boomfan, así, le costó un trabajo tremendo al pobre, ¿no?, poder entrarle a Alvin. Así es, así es, eh, lo que vamos a ver en Perú es una potencia en el 64, vaya, o sea, sí, sí están pesados por allá, además no muy pesada por ahí. Yo, 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 yo no tapo mucho de los bots de ahí, pero sé que están pesados allá. Eh, en el 2016, ¿qué van a armar eso de un, un cribado entre Perú contra Japón? Creo que no se armó y después mucha gente está diciendo que, no, Perú no trae y todo, pero pues aquí creo que Perú no trae, ¿no?, y eso está pesado. Y si quieres saber más de Perú, pueden checar el reporte latinoamericano de Smash de 2016, que está Emilio y Domi, que hizo Aníbal, que es en español, por moi. En fin, este, aparte de eso, bueno, obviamente Smash Wii U, lo ganaron, lo ganó MKLeo, es todo pesado también, ¿no? Sí, vaya que, sí. ¿Tú viste Wii U? Sí, yo vi una parte de Wii U y estuvo impresionante cómo Leo salió de Losers y salió con una ventaja que nadie lo podía detener. Ya salió de Winners, cabrón, te acabo de topar. Esa es Zerosaga. Ah, sí. Sí le reseteó este, ¿cómo se llama? No, no le reseteó Ada ahí, de hecho. ¿No? Esto bueno porque están atrasados por todo el pedo que ocurrió con el Handicap y eso. Ni siquiera le pudo resetear. El chamaco es el mejor del mundo, entonces, o sea. Si ni siquiera le pudo resetear, yo creo que el chamaco sí es el mejor del mundo y con Mart, carnal. Smash 4. También un shoutout al Chaj, que llegó a 32. Nadie lo topa, pero llegó a 32 y es mexicano. Ese güey también merece respect. Sí, 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 tiene familia el botín. O sea, yo no lo topaba hasta recientemente, pero sí, sí, o sea, tiene familia. Es familia. Tiene familia. A huevo, felicidades al Chaj. Sí. A huevo. Y pues sí, también ya lo he escuchado, ¿no? Veracruz. Todavía tenía que los matches de este fin de semana estuvieron chidos, Adrián. O sea, Mauco y Tia Pinillos, algo así. Sí, este, la final fue Mau Pinillos y la verdad es todo muy buena. Se fueron todos los juegos a última vida, iban muy parejos porcentajes. Y pues me da mucho gusto porque puedo ver el crecimiento de Mau con su Fox. Y como ya empiezo a topar más los machos y con Pinillos es donde más se puede ver el avance. Y pues bueno, Veracruz es tierra de Sheiks, entonces les va a servir bastante tenerlos controlados porque hasta eso el dito y esos sí tienen una buena noción. En esos matchups es cuando todavía le costaba un poco con el, no sé, los mid-tier o los debajo de Fox, son todos. El mirato de Veracruz parece que todavía es vigente con los Sheiks por allá. Muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, sí, ya lo he escuchado. Si estás en Veracruz, ya tenemos nuevas suertes otra vez. Regresaron los torneos de la Gema. Sin embargo, ya no son semanales. Es mensual ahora. Acabamos en el LGS enero la semana pasada, el mismo fin de semana que Genesis. Y ahora aproximadamente tenemos el LGS Febrero, que la fecha es decidida por la gente porque este evento es para la gente. Así que por ahí puede checar al grupo de Comunidades Matchman y Veracruz en Facebook o buscarnos por ahí en internet también como La Gema. Y estamos escuchando las experiencias para los torneos, cuando quieren que sean, donde quieren que sean y así, ¿no? Porque nosotros estamos haciendo cosas ahora en Veracruz, también estamos haciendo cosas fuera. Estamos expandiéndonos por México y eso y eso y eso. En fin. ¿Le paga a Sakawama, Adrián, por favor? ¡Sakalaka-wama, loco! ¡Sakalaka-wama, loco! Bueno, por si preguntan qué están viendo, los chicos están cuando me... Vaya, por si acaso, vaya. Aunque supongo que lo pueden topar por el audio. Ahí como pueden ver. Ahora, pues... De Smash, creo que es todo. Bueno, si vieron el stream en español de Genesis, pueden topar este... ¿Cómo se llama este pedo? Ah, ya, los videos en YouTube. Sí, en el canal de Smash en Español, tanto de Smash Wii U como Smash Mini, dobles y singles. Ahí tenemos la info para ustedes. Y bueno, aparte de eso, estamos, les digo, planeando eventos. Tenemos el mensual ahora de Veracruz, por si quieren checar ahí, quieren decidir la fecha para ustedes. Se viene Evo, ya lo anunciaron. También pueden ver el podcast de Smash en Español. Y, pues, nada, estén pendientes de los nuevos eventos que tendremos en la Gema, en los cuales van a poder obtener contenido, obviamente virtual, pero también presencial, porque ya tenemos acá nueva mercancía. Las cuales voy a mostrar ahora, que tengo aquí vivo el sillo. ¿Me harías el favor de mostrarles el nuevo sticker de la Gema? Sí, mira, como pueden ver, es un modelo clásico, se puede ver ahí el trismejismo ahí, un poco. Un poco de hermética, podemos ver también ahí. Este nuevo modelo lo van a poder encontrar en los sueños que tengamos, y los eventos a los que vayamos. Y estos stickers fueron hechos por... Calcomaniac, ¿quién es Calcomaniac? ¿Qué es eso? Yo veo stickers por todos lados, pero no, no, no topo. ¿Qué es Calcomaniac? Nadie sabe, men, nadie sabe. Calcomaniac es un personaje en la escena artística de Veracruz, que se mantiene entre los límites tradicionales del arte urbano, siendo el caso que su personalidad no es 100% conocida, ni su persona como tal, es un hombre verdadero. Sin embargo, podemos ver en varias calles de la ciudad de Veracruz, Doca del Río, como es el funcionamiento Reforma, o jardines de Mocambo, alrededor de varias universidades, y en zonas de alta exposición podemos ver varias de sus piezas. Este Calcomaniac es el que mencioné hace rato, si me escucharon, que va a ser una exposición conjunta aquí en la Ciudad de México, donde está expandiendo sus movimientos y sus manifestaciones, ya que podemos encontrar en algunas partes de la ciudad sus piezas, en lugares de tránsito y lugares de interés en la ciudad. Entonces, en la página de la GEMA pueden encontrar más información del evento, si están por la ciudad, o si nos están viendo de aquí desde la ciudad, para que puedan ir y encontrarse un poco con lo que puede ofrecer el arte urbano mexicano, que en su nueva encarnación en el 2017, alejándose un poco de la influencia americana y concentrándose más en lo que tienen que ofrecer al léxico artístico de la nación. ¡Wow! Esas son palabras profundas, definitivamente académicas. En efecto, Darba, como bien mencionas, Adrián me impresiona el día de hoy con sus briefings, respecto a lo que mencionamos, pero sí, Calcomaniac, artista de calle desconocida, tenía una expo el viernes aquí en Ciudad de México, Codonia Roma, creo, no sé, Adrián tú sabes decir eso? Los detalles se me escapan al momento, pero como les dije, en la página de la GEMA pueden encontrar información de tanto el evento de Calcomaniac, como el evento donde se van a presentar Shaxx, junto con otras bandas del nuevo Under Chilango, como TAYAK y TAHAK, pero es que es interpretación propia del nombre. Bueno, sí, no, como Carlos Marques, ¿no? Como Bruno Marques, ¿no? Sí. Bruno Marques, Carlos Marques. O sea, huevo. Ahora, ahora, ok, Calcomaniac, lo desconocemos, no sabemos quién es, pero mencionaste otro evento, el evento de Shaxx, este, aquí está Shaxx, está jugando MIDI. Shaxx, ¿me puedes contar un poco de qué es este evento que vas a tener en Ciudad de México? Ah, pues es nada más, pues vamos a tocar un grupo de cabrones que, pues, tocamos acá, ruido, ¿no? Entonces, va a estar chido, va a ser ahí en la Roma, este, ahí está el evento en Facebook, vaya, pues, en la página de la GEMA, todo. Si han escuchado mi Debra y les gusta, pues, vayan, no sean acá, ¿no? Y cuéntanos, ¿qué tal ese colectivo con la colaboración de, además de Juan Ciderol y otros artistas de la escena que están formando, como que en la Roma, por qué, como, volver a encontrar ese lugar? Shaxx, ¿qué piensas de eso? Bueno, ya tiene una larga tradición, ¿no? De prestarse para el espectáculo y para todas esas cosas, entonces, pues vaya, ya es el spot, ya se la sabe la banda. ¿Alguna vez te imaginaste, tú llegando a esta ciudad, lo recuerdo, transgreder a ese objetivo, que te ibas a formar parte, pues, de ese auge que salió, digamos, de la escena? Porque no es netamente chilanga, es, digamos, como formada de toda la república. Al chile, al chile jaja, o sea, no, 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 no tengo palabras, solo puedo, solo puedo eliminarlos estos dos en este momento. Shaxx también tiene nueva mercancía, la pueden ver por aquí. Déjenme quitar los videos de la pantalla. Aquí está también la nueva marca de Shaxx, la van a poder encontrar en el evento, en el cual Shaxx va a estar. Lo voy a poner aquí junto a él, para que lo pueda ocupar como foto de perfil después en Facebook. ¿Cómo se llama este evento, Shaxx? Acá, mi buen larva, si puede, dale el micro acá al buen caballero. Hallfest. Ok, ¿está en su ubicación o algo así? No, 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 pero está en Facebook. Ok, ok, que lo topen ahí en la página de la quema. Topen las bases. Ok. Y ahí pueden topar la nueva marca de Shaxx, también es una nueva música. Si quieren llevar USBs, él va a llevar su compu y ahí les pasa su discografía, ¿no? La cual también pueden encontrar en Bandcamp. ¿Tavía tienes Bandcamp, José? Sí. No le tengan pena. Sí, sí. ¿Cuál es tu Bandcamp? ¿Qué pasó, Adrian? Quería recordarle a José un detalle que me parece muy atractivo del festival. De que aparentemente van a hacer una compilación de los actos que se presentaron en el festival en formato cassette. ¿Nos podías hablar de eso, Shaxx? Ah, bueno, se me comentó la posibilidad de que va a haber un mixtape, ¿no? De la música de los artistas que vamos a tocar. Va a estar bueno eso. Ah, huevo, huevo. Y si queremos escuchar tu música en virtual, pues obviamente está tu Bandcamp, ¿no? Ahí en Bandcamp, es Bandcamp, este... Shaxx MX. Con éxitos como... Ruin Adulterado. Pistas Ácidas 1 y 2. Yo creo que todos mis amigos irán al cielo. Y obviamente he creado el clásico en tiempo cromático. Sí, y muchos más. ShaxxMXBandcamp.com Coldfest, este viernes. Sábado, sábado. ¿A qué hora tocas, güey? ¿Cuál va a ser tu acto? Bueno, sube, ya está. Ah, huevo, huevo. Ok. Chumbón, ¿no? No, la verdad sí está chido que se les estén dando apertura a estos actos que pueden, pues, darnos una perspectiva diferente a lo que se puede hacer en el arte sonoro. Ah, huevo, huevo. A mi izquierda extrema está uno de los extras de Star Wars Rogue One. El buen arma que colaboró con Diego Luna. En un cierre de venta. Sí, en un cierre de venta. ¿Me puedes contar un poco de tu colaboración con Diego Luna en Star Wars Rogue One? Pues, como su nombre lo dice, todo funciona solo. Obviamente, pues, también la gente va a comprar la leche, sale a comprar los pañales. Es normal, ¿no? Y te lo puedes encontrar comprando cosas en el 7-Eleven. Tal vez hasta una pizza hedionda mal calentada, güey. Es normal, güey. Entonces, pues, ahí se me dio la oportunidad de conocer a Diego Luna, atenderlo y enseñarle, pues, a hacer waffles y demás. Y, pues, es buena persona, vaya. Platicamos de Star Wars. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Me estás diciendo que le enseñaste a hacer waffles a Diego Luna? Ajá, ajá, ajá. ¿Pues sí, güey? Obviamente, pues, sí. Fue una tienda de cocina. Iba buscando algo, güey. Seguramente, como que cuando estaba grabando Rose One, en el catering, había unos así unos waffles bien chingones. Y el vato dijo, no, mames, esta manera que me voy a ir a México, güey. Realmente, está chido. Entonces, voy a comprar una, güey. Pues sí. No era la casualidad que fue a tu sucursal y tuviste... Pues, tú vas a tener el honor, el resto de tu vida, de ser la persona que le enseñó a Diego Luna a hacer waffles. Pues, vaya, pues, ¿qué te digo, güey? Y, pues, estuvo chido, iba con su... Igual, y no son para para sus hijos, pero que iba con sus hijos. Y, pues, platicamos de Star Wars. Estuvo chingón, güey. Estuvo... Vaya. Enseñenle un hombre a... No, dale un hombre a pescado y comerá por un día. Enseñenle un hombre a hacer waffles y comerá por... ¿Cuánto... ¿Cuánto duro en la caja de Ego? A la vez. Sí, a huevo. Ok, entonces, guau. Esto está cabrón, güey. Enseñaste a Diego Luna a hacer waffles, güey. Pues, mira, estuvo interesante y, pues, está chido topar a la banda que es normal también. Sí, compra y... Obviamente, pues, el autógrafo que me dio fue en el ticket que me tuvo que firmar para pagar, obviamente. A huevo. Ahí fue como ya legal, ¿no? Me tocó la verdadera, güey. Levantó mucho tu Facebook, ¿no? Porque tomas una foto con él, ¿no? Viral, güey. Un chingo de likes, ¿no? Hasta creí que tenía amigos, güey. A huevo, a huevo. Me juro que llegué a pensar por un momento que tenía amigos, güey. ¿Te enviaron alguna cosa pertinente por tanta notoriedad que has asquillido tras tu participación en la película? A la. ¿Algún paquete? Me mandaron el pack, güey. No, 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 pero... A la, venga. El pack, güey. No, 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 pero solamente lo hice por ellas, güey. Lo hice por ustedes, chicas. No, pues, a huevo, a huevo, a huevo. ¿Qué opinas más que estás aquí junto a una estrella, güey? Pues... Está muy cagado. La nota yo creo que... Larva debió haber sido el siguiente Diego Luna. Pero... Si paren mi abuelo y yo, güey. Cuando Diego Luna tenga una novia de Hollywood bien sabrosa y le haga desayuno en la cama, le haga waffles. Va a ser mi receta, obviamente. Va a ser la receta de Larva. Obviamente, güey. Es como la... Así pasa la receta de la abuelita, así. Pues estás confirmado, ¿no? Para joven dando que audicien en la película de Han Solo, ¿no? No, pues... Voy a tirar la de... La de... El remake de Mi abuelo y yo, güey. La fe... Ok, ok, ok. Excelente noticia. Esta es creo que es una... Es una primicia, ¿no? Es la primera vez que se comparte esto en público. Sí, obviamente. Estamos pensando en la posibilidad de que el abuelo... Mi abuelo sea chabelo. No sé, estaba por confirmar, güey. Está muy cabrón la petición, güey. Mi abuelo estroncoso está ahí poniéndose... Perdía, dije, marca, pero bueno. No, sí, sí, sí. Mi abuelo estroncoso está... En el BOD los censurados, no te preocupes. Eh, no, pues está cabrón. A huevo, sí, sí. ¿Qué piensas? Bueno, Ego, los waffles Ego sí podemos decirlo porque... No sé si sabían por los patrocinan waffles Ego. Así es, así es, así es. Nos dan unas... ¿Qué son? ¿300 porciones al mes? Así es, alimentan bien enorme, Ego. Eh, José, ¿qué opinas al respecto? Me gustan los waffles. ¿Qué? ¿Cuál es tu sirope favorito para los waffles? Yo compraba una miel chingona que según era miel con agave y la chingada estaba buena, pero ya no la hacen. Entonces ya no sé qué comprar, güey. Supongo que puro maple, güey. Sí, yo, a mí lo que me gustan mis waffles, neta, si no es así miel lo más... O sea, tampoco así grado orgánico, pero que sepas que no es tan procesada, tal vez. Vayan a William Sonoma. Por eso Diego Luna fue a William Sonoma. Una miel decente, pero idealmente yo creo que es este miel de maple, pero la, vaya, no jarabe de maíz sabor maple, sino miel de maple. No, jarabe de maíz. Deben hornear la madera del maple y esa miel rasparla y ese es el verdadero, o sea. Sí, no, o sea, no sé si ustedes así han probado la miel de maple y si la han probado, estén seguros que sea miel de maple y no lo que les decía jarabe de maíz sabor maple. Si tienen la oportunidad de probar el maple, dale así como esa, vaya, denominación de origen, vaya, canadiense. Y con canela de Sumatra. No tienen idea, esa combinación de la mantequilla y el, ese pastel caliente de desayuno, la grasa del jamón, corte canadiense. Realmente es una experiencia. Acá miel de maple directamente dada por Justin Trudeau. Por, este, Action Bros. Action Bros. es gringo. Es de Albania. Es, es puto. Ah, ok. Action Bros. tiene un programa que se llama Keep It Canada. Keep It Canada. Action Bros.? Wow. No sabía eso. Tiene un chico de programas de cocina. O sea, Yoko es como que tiene como vice, no, pero eso es todo. Tiene un par de programas de comida con munchies. Con munchies. Están decentes. Luego sí saca así recetas de típico gordo. O sea, ves así, algo bien atascado. Con munchies interesantes. O sea, luego se clava de ir a buscar así cangrejos chidos. A huevo. Y pues está interesante. Bueno, a mí lo personal me gusta ver estos documentales de comida y lo que hay alrededor. Sí. Alrededor de la comida. Pues, sí, ¿no? Últimamente ha habido mucha comida, ¿no? Creo que en la vida de todos, ¿no? Sobre todo por los nuevos videos que hay ahora de comida, ¿no? Sí. Yo siento que la... O percibo que la gente está sensibilizando más a las posibilidades de la comida. Y que pues no es tan complicado. O sea, y ahí lo ven. O sea, que son pasos y cortos medidas y ya. O sea, y pues tal vez a la larga eso quite esta como costumbre o esta tendencia de la gente que se me parece un poco absurda de de alguna manera enorgullecerse o presumir de que no saben ni hacer una quesadilla. Así a sus palabras, ¿sabes? Ese grado de, ah, sí, no sé, quemo el cereal, jaja. O sea, ¿por qué dirías eso? O sea, ¿por qué exponderías así tus fallas de esa manera? O sea, no sé. No se vale hacerse eso, mire. Y no digo que salen así las mujeres, digo también los hombres que lo hacen. O sea, no digo que sea una obligación de ningún género. No ser tan insensibles. O sea, no ser tan insensibles. Pero si estás diciendo que eres un implorante, que por ti te comes, no sé, una galleta con catsup y un pedazo de queso americano y con eso estás chido. No, no puedes vivir comiendo mierda toda la vida, ¿sabes? Llega un momento. No, o sea, aguántala. Mira, lo bonito es echarle pasión. Cuando uno cocina, la neta, tú puedes encontrar a ti mismo, puedes saber lo que te gusta, lo que puedes cocinar para los demás. Vayan, atrévanse a hacer ese pero. Es importante que vayan. No, no porque el lugar se vea culero, así la comida va a ser mala, al contrario. Atrévanse a entrar así a todos lados. Caballeros, algo más que regal que quita su día, alguna cosa que quieran adicionar a esta conversión que estamos siguiendo en estos momentos. Pues más así como para comentar la experiencia, cuando vine aquí a la ciudad, planeé mi viaje como una persona responsable lo hace y aproveché las promociones de compra anticipada. Y se me hizo fácil comprar abu, dije, pues, soy joven. No, es cierto que compraste abu. Yo, güey, yo también vine a abu. O sea, mi línea de pensamiento fue, pues, soy joven, mi mejiga es resistente, no me voy a morir así por aguantarme un rato, porque, pues, como sabrán, ellos no tienen baño. Y, pues, dije, pues, ¿me puedo aguantar un par de paradas? Y, bueno, me bajo, me pongo un cigarrillo, me compro, no sé, una lechita o algo así. Ya saben, ¿no? Comida de camión, un yogurcito, unas galletitas, ya saben. ¿Va a haber galletitas? ¿Va a haber galletitas? En caso que entre la primera y segunda parada que hizo el camión, camino a la ciudad, yo estaba sentado hasta el frente. Perote, seguro, perote. Del otro lado del chofer. ¿Sabes seguro, perote? De escalera, digamos, y me tocó ver así en la parte que dicen donde nos subas los pies, una cucaracha así pasando en el camión. Y, bueno, no soy asqueroso, no me asqueo, pero, pues, vaya, ahora sí puedo decir de la U, sin que sea así como exageración, hipérbole, que ahí hay cucarachas y no hay baño. Y se tardó nueve horas en llegar. Sí, típico de la U. O sea, ahí era una y cuarto y llegué aquí a las diez de la mañana, entonces, creo que, vaya, me costó 200 pesos el boleto. No voy a frontear, eso es atractivo, por una parte. Mira, por 200 pesos llegaste a la ciudad, güey. Eso tienes que valorar, güey. Sí, sí valoro lo que me rindió el dinero, vaya. Pero sí viene con sus consecuencias, digamos. Si valoras tu tiempo, eres una persona importante y tu tiempo lo mides en cuánto dinero estás perdiendo de no estar eficiente, pues, sí, a lo mejor te convenga más irte en las otras líneas que te traería en seis horas. Pero, pues, si eres un cacique, aplica a U. A huevo. Sí, yo también tuve una experiencia, parecido a la última, al puerto. De ida me fui en platino, porque ya era literal el último boleto de la tarde, era así un día antes, año nuevo. Y, pues, todo bien. Y, igual, en regreso, pues, hizo fácil la U, 300 baros. Y, pues, sí, no mames. Tienes que estar, vaya, aguantando todo. Al gordo que ronca y así. Sin embargo, fuera de lo de la cucaracha y el tiempo, y que no hubiera baños, y las paradas, este, algo que a mí se me hace indiferente a las líneas, yo, bueno, personal, he viajado creo que todas las líneas de la línea de O, las que te puedes recargar más y otras cosas, y la verdad, todos me parecen igual de incómodas. Sí, hasta la platino, de neta, el asiento está bien raro, así. Luego, si estás viendo con la tele, la otra se recarga yendo la vez chida, está hasta raro. No, y déjate la tele, o sea, todo es el español, y es un pro porquería, la verdad, o sea... Ah, sí, ¿a poco se escucha de O? ¿Qué significa de O, güey? Autobuses del Oriente. Autobuses del O, ¿qué significa OXO, güey? Eh, no significa nada, sí, se supone que es un fuck dog. OXOZOZOZQUINTSO. No es cierto, estás mintiendo. No, en serio, el logo de OXO, si lo ves, es un fuck dog, con catsup, güey. Ay, sí, la palabra camo parece una cama. No, neta, güey. Güey, o sea, alguna vez viste un OXO que no es un... ¡Articuno! Siempre, es así como, es... ¿Ves como las plazas tienen así como el negocio anchor, que suelen ser los indes? Fuck dog, así, el producto anchor, son unos... Digo, OXO, el producto anchor, son unos... Los vikingos. Los vikingos, sí, los... Acá, Beowulf, ¿no? Los vikingos y los yellows. Beowulf, Angelina Jodi en CGI desnuda. Eh, Arnie nos pregunta del precio de los productos de la Gema. Esos se harán a conocer en el día de la evento, pero pues creo que es por seguro que son... Ya que somos un grupo creado por la comunidad y para la comunidad los precios van a ser accesibles para la comunidad. Como todo lo que hace Gema, homies, espados, espados, homies. Ah, ahorita vamos a pasar a la pregunta, creo que ya vamos a estar terminando esta shit. Eh, a menos de que alguien quiera adicionar alguna otra experiencia con AU. Yo personalmente tomé un AU de Veracruz a Puebla para ir a la catedral. Y me... Fui como a las seis de la mañana, seis y media. Llegué a... Hubo una parada, creo que como a las ocho de la mañana. Y me tuve que transbordar de otro camión, porque el camión en el que íbamos tenía problemas. Y también llegaron como a la una de la tarde a Puebla. O sea, sí fue un error o te... Ah, Pablo, este, igual están preguntando aquí que porque ya no sería weekly. Eh, no fue... Nunca fue weekly, fue... Era bisemanal. O sea, hubo un tiempo que íbamos weekly, después fue by weekly. O sea, ahora va a ser mensual para... Pues, hacer más tiempo, prepararlo más, que hay más gente con más entusiasmo que quiera ir. Sabiendo que tiene una oportunidad cada vez al mes para poder competir. Aparte de eso, incita a más gente. No solo los competidores siempre, sino también competidores nuevos. Para que tengamos, este... Nuevas modalidades de torneo. Por ejemplo, ahora que está Marteo, es lo que queremos empezar a implementar. Para fomentar el juego en la gente de Veracruz. Y aparte de eso, porque así, este... Haremos un tipo de sistema de liga. Cada mes tendremos un torneo. Y vamos a ocupar los juegos de cada mes. Para... Para entrar a algún evento interesante de final del año. O a mediado del año. Aparte de los torneos que les esperan a nosotros, como por ejemplo, Mididis. También les preguntaron por ahí, en el chat de Mididis. Estén atendientes, porque vamos a tener un anuncio respecto a ello en el futuro. Tal vez del próximo Mididis, tal vez de los próximos dos Mididis. Tal vez de todos los próximos Mididis hasta el fin del mundo. Pero estén atendientes de ello. Porque se vienen más torneos de la GEMA. No solo en Veracruz, sino en todo México. También quisiera agregar, en cuanto a esparcir un poco más, qué tan frecuentes son las retas. Las retas de la GEMA sí tienen su valor para los rankings. Sí están registradas. Y si nosotros los TOs hacemos torneos muy seguido, tal vez demasiado seguido, se puede hacer un poco de ruido o un poco más complicado mesurar la data para dar un estimado más realista de cómo está el nivel en el país. Entonces es una manera de que haya más gente, más interacción entre personajes, entre jugadores y sus puntuaciones individuales se nutran, digamos, de estos enfrentamientos entre personas de nivel más alto o más bajo. Adi, 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 oye, ¿me pasa que vos? Adi, Adi. Pero si, Nas, quería agregar eso por si les parecía un poco extraño que estuviéramos reduciendo la frecuencia. Pero si les preocupan que no tengan suficiente contenido en la GEMA para ver, les puedo decir que no se pueden dejar de preocuparse, porque este 2017 la GEMA va a regresar con más contenido a lo largo de la semana. Y no se van a aburrir y no van a decir, no, pues la verdad ya vi este canal que está muerto, porque la verdad son más vivos que nunca. Sí, ha habido mucha actividad en el canal, en este momento que chequen en el YouTube, tenemos ahí ya más videos, tenemos los 10 capítulos ahora que van a hacer con este de la GEMA FANTASY. Y suscríbanse, está chido, ya tenemos 66, es un número apropiado, creo yo, pero podemos subir otro más, Podemos tener más, ¿por qué no? Otra vez en el chat tenemos preguntas, si quieren hacerlo, si hay algún comentario, alguna sugerencia, alguna duda, o lo que quieran checar, ahora es el momento, porque vamos a quedar a punto de terminar esto, a menos de que alguien más quiera adicionar algún otro detalle. Bueno, para volverte no, pero aquí tengo el pendiente del chat, la retroalimentación, preguntan que cómo vamos a hacer para llamar la atención, estamos justamente, por lo mismo que va a ser mensual, es para preparar más la difusión del evento, y poder acercarnos más a la gente que puede estar interesada en el juego, más no está en contacto con la comunidad, en lo personal he encontrado gente que está muy interesada en toda la escena, la escena internacional, digamos, conocen de Mango, de los Grandes, de los Dioses, tal vez dieron un documental, pero no está en el grupo, ninguno de los dos, ni el de México, ni el de Veracruz, entonces, todavía hay personas que podemos alcanzar e integrar a la comunidad, que tenemos el placer de ayudar a crecer. Así es, y bueno, también nos gusta mucho poder compartir esto y difundir esto, pero eso no es un esfuerzo unilateral, es bilateral, el hecho de que nosotros tenemos que motivar e incentivar el juego, también la misma gente, los jugadores, creo que también lo podrían hacer, o sea, llevar a más gente, compartiendo los flyers, o sea, incentivando a sus comunidades, a sus áreas locales, vaya, creo que eso también puede ayudar al crecimiento, y pues bueno, o sea, los jugadores ahora creo que van a tener un poco más de cimero en ellos, van a poder notarlo, y vamos a tener más contenido en ellos, nosotros estamos grabando como vídeos de nuestros jugadores, y también pues a lo mejor de la comunidad de Veracruz, entonces estén al pendiente de ello, y pues, sí, eso, ¿qué opinas, Darba? ¿Qué pasó, León? Nada, aquí siguiendo las preguntas, este, ya, pues un wrap up a sus preguntas, banda, este, pero sí, nada, pues, nos preguntan que si el calendario, Veracruz, el 2017 va a consistir de mensuales, y el Miliris, creo que vamos a tener un par de ventillos más, aparte de los de Midi, o sea, ya saben que también estamos haciendo fiestas, otras cosas, y estamos esperando ahí algo, algo que pueda congregar a mucha gente, muchas comunidades, creo que llegó, creo que llegó el dativo de José Antonio, este, Indiana Jones, saltando acá, y pues, bueno, sí, va a haber más, no solo mensuales, no solo el Miliris, va a haber más, quedármelo, se están al pendiente, check en el grupo, y a vos. Ya como esta última pregunta que vamos a tomar, porque ya estamos entrando temas un poco más complicados de explicar, pero preguntan que si los mensuales valdrán más que los Wikis, y en cuanto al PR, toda esta información, ya se va, este tipo de decisiones se van a tomar más adelante, que tengamos más data, digamos, de los torneos en lo que va del año, digamos que la primer tercio, ya en la comunidad y la gente que contribuye al PIA, los OTs, vamos a considerar cuál sería el mejor, digamos que algoritmo de sort de los jugadores, pero en este momento no te podría decir qué valdría más y cuánto valdrían exactamente, porque eso se vería ya en cuanto, cómo luzca la data que salga del año en cuanto a los torneos, los Wikis y eventos que salgan a lo largo del país. Pero bueno, ya estábamos despidiéndonos, últimas palabras de los que quedamos aquí. Pues ya saben, sigan a la Gema, cocinen, olviden a sus exnovias, vaya, pásenla chido. A huevo, muy buena incentivación. Ey, qué pedo, nada más para decirles que está muy chido, que sigan jugando mili, no lo dejen, siempre va a seguir avanzando y ustedes son los que mantienen el juego vivo, junto a, pues todos nosotros, así que, pues a darle, practiquen y sigan andándole. Oh, José, voy a mostrar la última, besos. Bebes. No, 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 no. Ok, última vez, después, a los 10 próximos eventos que va a decir de México, que se va a tener en la Gema, de ver, por favor. Bueno, nada más, el recuento, resumen, de los eventos que va a haber, en la Ciudad de México, involucrando a sus amigos de la Gema, son, el, el, ¿qué es el? ¿Viernes, me parece? es el evento de Calcomaniac en la Roma, donde va a estar junto a otro artista proveniente de la sede de Veracruz, que estuvo un rato en Asia dando unas vueltas, inspirándose, y se alió con Calcomaniac para llevar esta presentación. Y el sábado, me parece que es el sábado, a veces no recuerdo las fechas, reitero que pueden corroborar toda esta información en la página de la Gema, en Facebook, o en el Twitter, donde se ponen recordatorios, pero sí, se presentará Shax, junto con, otros músicos de la ciudad, de la escena noise, toner, y pues, sonidos interesantes. Y pues bueno, banda, por nuestra parte es todo, y los vemos después. Chido. Calcomaniac, viernes, Hallfest, Shaxx, sábado, ahí tenemos mercada, de todo, de la Gema, sigan los canales, espero que les guste. Cielo, Calianac, tanto para los homies, amateurs, y tanto para los próximos eventos, invitaciones que tendremos, ups, se me salió, pero no importa, que tope la banda. Cámara, esto es todo por nosotros, gracias, chido. Besos. PIS.